Soy Patricia Bullrich, diputada nacional por Unión por Todos y quien mes a mes presenta el índice de inflación del Congreso. Presentamos este índice porque el gobierno hace muchos, muchos meses, años, desde 2007 que miente. Por eso les quiero contar que el índice para el mes de octubre es del 2% y a nivel interanual, que es lo más importante, cuánto es la inflación que tenemos en el año, es del 25,86. Estamos preocupados y ocupados. Preocupados porque esto significa menos dinero en el bolsillo de la gente, mes a mes, es como que se escurre. Y ocupados porque es necesario que en el Congreso podamos cambiar el índice, tener cifras reales, terminar de mentir, lograr que haya un cambio fuerte. Y en eso estamos trabajando.